...sentado en el asiento del copiloto sin cinturón de seguridad y con un arma en la mano. Ya de por sí llevarlo en el coche, si no lo lleva amarrado y demás, ya es un peligro. El menor apunta a través de la ventanilla, dispara y acaba con la vida de un ave protegida. Tiene que tener mucha más edad para ser responsable de lo que lleva a las manos. Unas imágenes que su propio padre graba con el teléfono móvil mientras conduce. La verdad que no me parece bien que un niño maneje armas con nueve años. Por lo menos no dejarlo grabado en Instagram ni cosas de estas. Un vídeo repleto de imprudencias que ha acabado en manos de la Guardia Civil. Se cumplen varios delitos dentro de estos hechos. Los daños causados al medio ambiente ascienden a más de 55.000 euros. El hombre ahora está siendo investigado y se puede enfrentar a diversas penas. Prisión hasta dos años, hasta cuatro años de inhabilitación para poder cazar. La revocación de la licencia de armas e incluso su retirada. Tiene el permiso de conducir durante seis años.